Encuentro K 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 Oye vente que llegaron ya los presidentes No lo digo yo es la bulla de la gente El mejor programa para los televidentes La nueva temporada pero vino más caliente Y sin tener traje la nota como nunca la habías visto Aquí en Guayaquil, el pinto es calentito Calladito se ve más bonito Ya que no es mi culpa si es que el rating yo le quito Si no viene un show mediático Y te gusta la polémica Calentito es el único Que no le teme a la crítica Siempre no se le allienta La noticia está que quemas Calentito te lo cuentas eh Encuentro K Encuentro K Calentito En 4K, en 4K, calientito En 4K, en 4K, calientito En 4K, en 4K, en 4K En 4K, en 4K Yo está caliente, 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 caliente Calientito, no te mientas Yo está caliente, 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 caliente Calientito, no te mientas Nadie sabe todo lo que yo he pasado El respeto de la gente, yo me lo he ganao Todos hablan como si nadie ha pegado No hablen mierda, nosotros estamos comprobados Pasan criticando y yo llenando la cartera R.T. subiendo Siempre estamos lesionados Somos las parándulas de la nueva vela Quinta temporada, aunque a ti te duela Sin pelos en la lenda La noticieta que quema Calientitos te lo cuenta En 4K, en 4K Calientitos, 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 en 4K, en 4K Calientitos TV es presentado por Collería y relojería Alexandra Luce elegante, luce genial Carmoleptic, el original quemador de grasa Mueblería Palitec, la mamá de los palitos PlaySex, juega con tus fantasías Let's Go Films, líderes en producciones y transmisiones audiovisuales Llegó la luz de la farándula Llegó Calientitos Llegó Calientitos ¿Qué es eso? Qué es eso? Casi un teliamo El pasador El paso del modo ¡Mancho! ¡A ver, sí! A ver, lo baila, a ver, lo baila. A ver, lo baila. Ahí va, lo baila. Ah, ahí está. Ahí. ¡Ahí está! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El paso del mono. ¡Arra! ¡De un oso! ¡Arra! ¡Ahí va a ver el programa! ¡Ahora! ¡Sendrecite ahí! ¡Arra! ¡Ley! Un dużo de luz, y que no estaré siente la mañana Parabobuarabuaramuaramuarastas por aquí Parabobuarabuarabuaramuarajama Sí, 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 sí ¡Qué pasa! ¡Que espero te lo permito! ¡Faz! ¡Cosas muy bonitas cuando se siente contento! ¡El modelo así, con el amor! ¡Y la muchacha me le da! ¡Y las muchachinas! ¡Es que no te lo permito! ¡El baile del malico! ¡El baile de la vida! Ahora, trabajo, trabajo. ¡Listo, señor! Ahora si nos ahogamos, suficiente por el día de hoy. Ahí está nuestro generador el día de hoy que dice. ¿Qué? Exacto. Los especialistas, falta una S, falta una S. Falta la S, se comió la S. Como el pollo perro que se comió la S. Si tú sabes, pues le matas la risa. Iván Morán lo sabe, se mata la risa. Señores, buenas noches y gracias por acompañarnos en Calentitos. Gracias por la sintonía de todos los días. Gracias, no te comas la S. La verdad es que les agradecemos muchísimo porque todos los días están presentes de nuestro programa a cualquier hora. Hemos batido nuestro propio récord de sintonía y también nuestro propio récord de baile. Gracias. ¿Cuántas calorías quemaron? Este es Bailoterapia Calentitos TV. Para que vean que ahora tenemos el segmento de queme calorías con nosotros. Bienvenidos a una edición más de Calentitos TV. Gracias, Cuyo, otra vez por acompañarnos. Por la invitación. Por la energía, me gusta. Gracias, a mí no la tuya. ¿Perdón? Me encanta tenerte aquí al lado. Ay, ya. Me encanta. Me encanta mucho. Desde hace años cuando vacilaba con el futbolista. ¡Otra vez! ¡Qué manera! ¡Dale! ¡Bam, bam en la cabeza! En todo caso, no se pierda porque hoy tenemos invitados y a la Paila Salomé. Sí, sí, no se lo pierda porque aquí va a estar a la Paila Salomé. ¡Cuy! Hola, buenas tardes con todos ya. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que sí, sudamos la gota gorda. Gracias, la verdad que me encanta venir. Gracias. Me encanta venir. Y por cierto, hay un tema más adelante que lo vamos a tocar. Sí, por supuesto. Ya sé que hablaste, te va a crecer la nariz como Pinocho. Pez, no mientas otra vez. Así que ya mismo viene la respuesta. Así que tranquilo con el geriátrico, con todo, porque vamos a hablar de ti. Oigan, buenas noches con todos. Realmente yo creo que esta bioterapia es como para que yo baje de peso, ¿no? De peso, ¿no? De peso, ¿no? Así es, hasta todos somos Yomaira. Ay, ya está bien. Todo bien. ¿Y si se sale? Ok. Perfecto. Sé que también así como está feliz, también va a poner los puntos sobre las Yomaira. Así es, Santiago. Mira, yo soy una mujer que siempre, cuando algo pasa, voy hacia la persona que es. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy una mujer clara. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Yo lo que digo lo mantengo. Lo sostengo. Porque quizás Diosito no me dio los, pero tengo grandes ovarios. Entonces mucho cuidado cuando la gente dice muchas cosas porque yo voy a ir a la fuente. Agradezcamos a que de verdad me cogieron de buen lado y yo no fui hasta la casa porque soy capaz. No. Escuchaste, pececito. Prepárate porque hoy te vas a la paila sin piedad. Vamos a arrancar con una noticia lamentable y de última hora que nos ha llegado. Que supuestamente Jesús Fichamba ha muerto. Sí. En la tarde se anunció que estaba en la unidad de cuidados intensivos víctima del COVID y que solamente un milagro podría salvarlo. Ok, hace poco me mandaron, hace como 10 minutos, me dijeron, esto fue lo que me mandaron textualmente, voy a leer. Dice, murió hace 20 minutos el cantante indígena Jesús Fichamba. Su deceso se produjo en el hospital universitario, muere de COVID. Su éxito más importante fue la composición de La Pinta, la Niña y la Santa María, canción finalista en el festival de la canción latina OTI. Esta es la primera parte. Ahora la segunda es cuando ya aparece la periodista Yvonne Lago de Diario Extra, donde ella a través de su Twitter comunicó que esa noticia es falsa. Dice, literalmente, la muerte del cantante Jesús Fichamba es falsa. Gustavo Pacheco, junto con la hija del artista, se encargaron de trasladarlo desde el hospital Bicentenario hasta la unidad de cuidados intensivos del Teodoro Maldonado. El estado de quien nos representó en la OTI es delicado debido al COVID-19. La verdad que sí es lamentable que se juegue con este tipo de titulares. Lamentablemente las redes sociales aguantan todo, pero hay que tener la mano en el corazón y respetar a las personas. Yo lo he entrevistado, es un caballero, me apenó saber que esté enfermo de COVID-19. Dios mediante, venza esta terrible enfermedad y que nos quede también experiencia a todos, ¿no? La pandemia aún continúa y no es un juego. Y por lo tanto, hoy día ya tenemos nuevas restricciones que van a partir a regir desde el día viernes por el mismo tema. A diario son cientos de personas, ya no te puedo decir... Hay 30 muertos por día y 120 contagiados. Llegamos a 89 y a 90 muertos por día. Ya la curva está en el pico más alto y la gente no tiene conciencia del tema. Entonces, por favor, esto es una muestra más de lo que está pasando. Cuidémonos, cuiden en casa, cuidemos a nuestra familia, tratemos de hacerlo mejor. Sé que tenemos que salir a trabajar, sé que tenemos que hacer. En todo caso, refiriéndome al tema de Jesús Fichamba, quien es un ícono que nos ha representado aquí en el Ecuador, que su canción se ha plasmado durante décadas. Es emblemática. Más de 30 años. Claro. 35 años. Entonces, yo creo que no se nos quita nada por pedir por la salud de él. En lugar de estar poniendo pos o ya... Matándolo. Al pobre como que se ha ido ya al otro mundo, deberíamos estas mismas personas llamar a una oración. Porque la fuerza de Dios es poderosa. A veces, donde creemos que es imposible, nos levantamos. Entonces, en lugar de estar poniendo estas noticias, oremos y por qué no pedirle a Dios un poquito, no solo por la vida de Jesús Fichamba, sino por todos los que están atravesando este momento. Y ojalá, rápidamente, se encuentre una solución a todos. Así es. Bueno, estamos en vivo. Aquí en la línea tengo a María Emilia Ceballos, reconocida actriz de nuestro país. Ella, temprano, publicó un post en Twitter, que fue realmente compartido por muchos de sus seguidores. Ella contaba un tema bastante delicado. Hablé con ella, le dije, mira, queremos tocar el tema. Me dijo, ok, con todo el respeto del mundo, la tengo aquí en la línea. Primero le damos el post. Ponga, por favor, el mensaje en el tweet con el cual dice, al hombre que me violó a los 8 años no le importó a qué colegio fui, qué apellido tenía, qué ropa vestía o cuánto dinero tenía mi familia. Mi burbuja, entre comillas, no me salvó de pasar hambre, no tener dónde vivir. Mi color de piel no me liberó y de ser maltratada por mis compañeros. Así es, bueno. ¿Quién es? María Emilia Ceballos lo puso y la tenemos aquí en la línea. María Emilia, buenas noches. Bueno, primero mi solidaridad contigo y el público te escucha. ¿Qué quieres compartirnos? Bueno, respecto, quería contarles que, bueno, esto yo ya en algún momento lo dije porque sentía que era necesario decirlo, porque justamente creo que en un medio como el que vivimos, donde las redes sociales son casi que un juzgado, o sea, todo el mundo ahí es web y todo el mundo quiere sabérselas todas, es muy fácil decir, ay, que eres bonita y tuviste privilegios, entonces a ti en la vida te puedes viajar de la vida. Nosotros no sabemos nada de nadie realmente, todos tenemos vidas súper complicadas, entonces en algún momento quise expresar esto para que sepan que, primero, que nadie está sola, somos muchas las que hemos pasado por situaciones así y que es necesario hablarlo, que es necesario decirlo, que es necesario dejar de sentir vergüenza. Yo me lo callé muchísimos años porque obviamente decía, bueno, no, que pensará la gente, entonces me van a decir, ah, ve la violadita, porque nunca falta el que dice cosas así, o quién sabe qué otras cosas más me puedan decir. Entonces yo me quedé callada y era como que algo que me cargó mía, porque a la final yo veía que pasaban más, esto pasa que es impresionante la cantidad de personas que han sido violadas y que siguen siendo violadas hoy en día. Entonces, si nosotras seguimos callando y seguimos teniendo vergüenza de contar eso, vergüenza a ellos que hacen ese tipo de cosas. Lo que va a pasar es que realmente no se puede llegar a saber qué tan grande es la problemática. En esta ocasión lo volví a decir porque en Twitter se está pasando que ahora al parecer hay como una ley, qué necesitas para ser feminista. Buenas noches. Si eres esto, si eres lo otro, no eres feminista porque no tienes cómo hablar de feminismo. Buenas noches, María Ceballos. Disculpa que te interrumpa, la víbora de calientito se está hablando. ¿Por qué justamente contarlo ahora? Yo ya lo conté hace muchísimo tiempo. Ah, ok. Lo conté hace muchísimo tiempo, no es la primera vez que lo cuento. Yo había salido de Twitter porque me parecía que era un medio muy tóxico y yo la verdad es que a mí me gusta vivir en paz, como un poco alejada de las cosas. Creo que a veces es hasta mejor. Entonces, yo había salido de Twitter y volví a Twitter por iniciativa de unas amigas mías. Mare, perdón que te interrumpa. Buenas noches, Soraya Guerrero te saluda. Con mucho respeto porque sé que esta situación merece todo el respeto posible y que sea obviamente un espejo para muchas personas que están callando y cargando una situación que de pronto de una u otra manera se identifican contigo y va a ser más fácil saber que pueden comunicarse y que no es nada que tengan que avergonzarse. Yo quiero ir más allá. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Tuvo alguna sanción? ¿Simplemente se quedó en el olvido? ¿Qué pasó con esta persona? No, porque comprenderás que para ninguna víctima, incluso si eres víctima de abuso, o doméstico, o de maltrato físico, o de parte de tu pareja, lo que sea, no es fácil hablar. Hay veces que dicen, ay, es que no hablaste a tiempo. Y no puedes jugar tú el tiempo que una persona te toma en el utilizar algo tan duro que te hace sentir culpable durante tanto tiempo. Yo lo hablé después de 21 años. Después de 21 años lo hice, recién se lo dije a mi psicólogo, a mi familia, pero era algo que yo lo tenía guardado porque realmente no sabes cómo procesarlo. Nunca lo dije cuando pasó. Pasó en un lugar donde nunca me imaginé que iba a pasar, donde supuestamente yo estaba protegida. Y cuando sucedió, yo realmente recuerdo muy poco, porque yo me acuerdo haber cerrado los ojos y llorar y pensar que todo iba a pasar ya rápido. Me puse hasta cantar. Esos son los pocos recuerdos que tengo de ese momento que todavía me quedan. Mare, Mare, escúchame, primero te agradezco. Una pesadilla. Claro, no, o sea, indudablemente es una pesadilla que lo viviste a tan temprana edad. Mi abrazo solidario. Y qué bueno tratar ese tipo de temas para que no sea un tabú. Recientemente en la farándula sucede algo similar aparentemente con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Tú de repente has escuchado algo, analizaste, quizá le crees, no le crees, porque más o menos sería un perfil similar. O sea, la chica un poquitín rebelde que la gente la señala y no entiende los demonios, quizá los traumas que está viviendo en carne propia. Mire, es duro eso de referirse a alguien como rebelde porque simplemente no se parece a su padre o a su madre o tiene comprensiones distintas a ellos. No es que... Sí, la rebeldía va desde justamente el tener el vivir oprimida por pensamientos ajenos a los tuyos y después que los tuyos sean invalidados. Yo no sé mucho del caso de esta chica. Yo la verdad es que, siendo sincera, no sigo farándola ni me entero muchas de las cosas. A veces me entero súper por encima porque no indago. Sé que había conflictos de por medio con su madre y tal, y que yo no soy quien para jugar, como te digo. No sé. Leí que era algo del abuelo. Y mira, no es fácil decirlo. Nunca es fácil hablarlo. Más aún cuando lo guardas tanto tiempo que vas recomiendo. Yo no soy quien para decir si le creo o no le creo. Y eso es algo en lo que quiero puntualizar. Porque es muy fácil decir. No le creo porque hablo después de mucho tiempo. No le creo porque Adelina tiene resentimiento. ¿Cómo puedes tú meterte a decir si es verdad o no es mentira? Comenzando desde la vida de alguien. Cuando se habla de la vida de alguien por la exposición pública que tenemos, me incluyo porque la he tenido, la tengo. Y me ha pasado muchas veces que veo que gente dice, yo no la creo. Tú fuiste pared, tú fuiste colchón, tú estuviste presente, tú la conoces como persona. ¿Sabes qué hay más allá de la cara pública de esta persona? No. Entonces, ¿cómo tú puedes juzgar cómo una persona es o cómo se comporta? Porque una persona evoluciona toda su vida. Va cambiando, se equivoca, lo que sea. Entonces, más aún cuando se trata de una violación. Claro. Para finalizar. ¿Tú quién? Para decir que si pasó o no pasó. Yo creo y siempre me pongo en el lado de la víctima. Yo siempre le creo a la víctima. Así es. Mara, escúchame. Puede pasar mucho. Perdóname que te interropa, pero es importante decir esto. Dime. Puede pasar mucho. Hay muchas mujeres que tal vez del resentimiento o de algo así. Pueden acusar a su pareja o a un hombre de haber abusado de ella. Pero eso, ¿sabes qué? La verdad siempre sale a la luz dentro de los implicados. No hay por qué jugar a ser fuente. Sobre todo con un tema tan delicado. A mí mucha gente me juzgó y me dijo, de ley no te pasó y lo dices para llamar la atención. ¿Por qué yo quisiera llamar la atención con algo tan fuerte y jugar con algo que es tan duro? Entiendo. Eso no es de nadie para su pareja. Claro, María Mira, para finalizar, bueno, un abrazo nuevamente. No me cansaré de darte el abrazo que te mereces porque hay que ser valiente para romper el silencio. Claro, y muy pronto, ya sabes, ¿no? Tenemos pendiente un cafecito por ahí. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Saludos, ñaña. Vamos a iniciar ahora con las primeras recomendaciones de la noche. Vamos con la primera. Vamos a hablar de los consoladores que solamente lo tiene PlaySex, la tina erótica más completa del internet que tiene. Consoladores 4K y anillos vibradores a domicilio. El número 099-5594993 para que llames ya y hagas tu pedido y la cuenta de Instagram para que lo sigas. ArrobaPlaySex su guión ese. Métete y mira la cantidad de artículos que hay para que tú masacres. Ya dejen de ser tan aburridas. No, métele sentimiento. Métele un consolador de PlaySex. Ok, siguiente recomendación de la noche. Palitec. Me encanta Palitec. Nos vamos a la 16 y Cuenca porque hay promociones súper especiales. Sin entrada y sin garante. Te pueden dar tu juego de sala, comedor, tu bar, tu cocina que tanto necesitas, que tanto anhelas. Señora, llévalo a su marido allá agarrado de las orejas a la 16 y Cuenca. O si no, métase la cuenta de Instagram de Molería Palitec. Llene el formulario solamente con su número de cédula. Le van a decir si le dan así. Crédito directo facilito. 0988653698 también para que llames ya y hagas tu cotización. Molería Palitec. El Cuenca está necesitando una litera. No sé quién va a dormir arriba. Tú no vas a ser. ¿Para quién es? Eres sapo. Sabes que ni más te consulto nada. Señoras de Palitec, por favor, lo voy a llamar para la litera. Ok. Ni más te pregunto nada. Soraya Guerrero. Me delataste. Sí sabes que vas a tener problemas por esto. También. Sí. Bueno, lo que sí te voy a poder ayudar es que para la litera, te puedes poner un blusón de Soraya Guerrero. Yo no utilizo blusón, utilizo boxer. Sí, no. También tiene para todo. Me voy a parar hoy, hoy. Estás de Hulk. Estoy de uno de los trajes que voy a sacar para la colección del Día de la Madre. Aquí está. Tiene la piel de Godzilla. Sí. Un escándalo. Haciendo todo verde como vinces. Bueno, de estos vestidos de la nueva colección por el Día de la Madre, si usted quiere obtenerlo o también comprarlo para ganar algo de dinerito, solamente tiene que ir a la cuenta de Soraya Guerrero, su guión oficial, o al 0994-9252-40, y ahí puede ver todos los productos que tenemos, desde pijamas, vestidos, falda shorts, blusones. Confecciona boxers. Confecciona boxers también. No tienes cuerpo como para cojerte modelo. Ok. Señores, ¿qué se viene en instantes? Programón de colección. Primero, Mancero va a estar aquí en vivo. Síguese. Miguel Mancero, amigo de Mauricio Altamirano, porque tiene algo que aclarar. El Cuy lo ha apasionado bastante en redes sociales, y también hay mucha gente que se le ha ido encima a Mancero, pero hoy él viene a dar la cara en vivo y va a aclarar todo. Son acusaciones bastante fuertes contra el modelo. Así como también el Cuy y la víbora tienen que mandar a la paila al pez gordo, porque anoche un comentario que dijo Mauricio ha originado un malestar aquí en mi compañera. Entonces van a hablar hoy de manera contundente. También, por si fuera poco, ¿qué tengo? Tengo un video en exclusiva de María Fernanda Ríos con Fercho Gómez y no en el canal. Los encontraron en otro lado, en Roja Infragantis. Yo tengo el video y se los voy a mostrar en instantes. Y también, la pelea que está pasando entre la Ríos y la Cito, también se van a la paila de nuevo, porque la Ríos ya habló otra vez para calientitos, y va a explicar qué es lo que pasa con este señor del cerro. Y por cierto, Salomé, ella mismo se va a mandar a la paila, porque no atinó con lo de Arauz. Tiene una respuesta y también va a dar las predicciones. ¿Qué pasa con la Jaume? ¿Se divorció o no? ¿Y qué pasa con la Ríos? ¿Dura o no dura con Fercho? Son las predicciones que se vienen en instantes. Pero ahora sí, ¿nos vamos con qué? Nos vamos con Andrea Bucaram, quien dice que no tiene todavía. Todavía. Porque se ha dado un tiempo para ver si es que le ponen los apellidos del papá a la niña que recién nació. Escuchemos. Bueno, pero así es la vida. Yo creo que uno tiene que ser feliz con lo que tiene y no ver lo que no hay. A él no ha parecido, ni creo que aparezca. O sea, no ha aparecido durante ya bastante tiempo. No ha llamado, no ha escrito. ¿Pero sí te dio para la clínica? ¿Te aportó económicamente? No, no. Económicamente no ha aportado nada. ¿Quieres en los próximos días acercarse, ver a la niña? ¿Le vas a permitir? ¿O crees que no mereces? No. Yo siempre dije que si él hubiera estado aquí abajo y con una prueba, él hubiera podido subir. Yo nunca le he prohibido nada a él. De hecho, pues le dije que él podía estar en el parto también si quería. Pero fueron decisiones de él que no quiso estar, decisiones de él que no quiso pagar. Y me parece que está bien que cada uno en la vida es dueño de la libertad de tomar diferentes caminos y no por eso es un momento donde yo lo voy a seguir juzgando o lo voy a seguir como reclamando porque ya no me toca nada, ya se cerró ese ciclo con él. Me presentaste un papel en donde decía Aitana Bucarán. La bebé va a llevar tus apellidos, Andreita. Claro, sí, Aitana tiene mis apellidos porque realmente, pues, yo creo que va a ser un momento donde voy a tener más paz, donde voy a poder, pues, yo irme con ella algún viaje, algo, sin tener que estar discutiendo con una persona de la cual no se quiera hacer cargo. Fuego, 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 fuego. Ok, vamos a poner como antecedente, ya tengo una partida de nacimiento. Ponla, por favor, en pantalla grande para ver porque vamos a descubrir o nos vamos a dar cuenta. Yo no me había dado cuenta, recién caigo en esto, de que la primera hija de Andrea Bucarán tampoco lleva los apellidos del papá. No sería la primera. Vamos a leer, ahí dice. En Ecuador, provincia del Guayas, el día de hoy, 22 de noviembre del 2017, el que se suscribe, jefe de registro civil, extiende la presente acta de inscripción de nacimiento de... Ahí está. Nombres, Anaí. Apellidos, Bucarán, Aveda, sexo, mujer. Lugar de nacimiento, Estados Unidos de América, en la ciudad de Hollywood, el día 4 de enero del 2009. La niña ya tiene como 12, 13 años. Nombre y apellidos del papá, XXX, no registra. Número de cédula, no registra. Estados civil no registra. Pero los nombres de la mamá sí salen allí, que es Andrea Bucarán, Aveda, sale el número de cédula ecuatoriana. Y dice, observaciones, solicita y firma a la madre el registro. Se realiza tal como consta en acta de nacimiento de Estados Unidos, que presentó para realizar este registro. Entonces yo no sabía. Dije, mmm, ¿qué pasa aquí? Como que la primera tampoco lleva. Llamé al papá. Ayuda Tanjaramillo. Ayuda Tanjaramillo. Y le dije, a ver, Jonathan, ¿qué pasó? Tuviste el mismo pito que está pasando ahorita Andrea con su actual pareja o con el que fue su novio. Explícame. Y me dijo, no, Santiago. Ellos sí se casaron, recuerdo. Te voy a explicar. Dice, lo que pasa es que Andrea, póngame la cara de Andrea mientras cuento la historia. Eso no, la cara de Andrea. Yo le digo, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Y me dice, mira, resulta que cuando Andrea estaba de paseo en Estados Unidos allá por Miami, porque ese Hollywood al que se refiere no es el Hollywood de las películas, sino un estado que se llama Hollywood que queda cerca de Miami. Claro, es verdad. Ok. Yo llego allá. Yo llego allá. Escuchen. Entonces dice, ¿qué pasa? Cuando estaba acá, dio a luz de un momento a otro, no lo tenía preparado. Y en Estados Unidos dicen que por regla tiene que llevar dos nombres y un apellido o un nombre y los dos apellidos. Pero como él no estaba allí presente, tuvieron que escribirla rapidito, entonces le pusieron Anaí Bucará Naveda. Pero no es porque haya tenido algún tipo de problema con el señor. ¿Pero en Ecuador sigue con los mismos datos o no? En Ecuador han intentado cambiarle. Acá sí hay un acta que me dice que es de nacimiento, que está con el apellido, pero que a la larga origina un problema como que de doble identidad. Entonces están esperando que en algún momento la niña vaya hasta Estados Unidos para poder arreglar esta situación de los apellidos. Pero yo voy al punto que hagamos referencia, que dice, Jonathan me contaba que la niña, la hija mayor de ellos, cuando estaba en la escuela, sí estaba como que con medio, no entendía por qué dice, por qué papá, porque me dicen Anaí Bucará, si yo soy Jaramillo, una cosa así. Él ha sido un padre presente, hay que destacarlo. Vamos que a la larga le origina ese tipo de problemas a la niña. Por eso espero que, como dice Andrea, que se va a dar un tiempo de tres meses para que le ponga los apellidos del papá, porque el señor dice que está dispuesto, que él no tiene ningún problema. Pero yo la veo más por el lado de Andrea. Ahora, le escribí al señor, le dije, a ver, cuéntame tu situación. Y me mandó este mensaje, es allí donde la topa a Soraya, y Soraya quiero que me explique. Porque le dije, a ver, quiero entrevistarte acerca de este problema de los apellidos. Y esto fue lo que me responde vía Instagram. Póngalo, por favor, ahora sí, para leer lo que puso hace rato. Ahí está, dice. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué pasó ahora? Lo del apellido, o pásame tu número, te llamo en vivo. Me dice, no, pana, yo a eso no tengo nada que decir, no quiero más problemas con Andrea. Y allí en tu programa está la amiga Soraya, como si fuera ella el colchón, que habla sin saber las cosas ni conocerme. Creo que hace referencia a la nota que diste en TC. Te dijo metida, te dijo metida. Bueno, si es a la nota que yo di, al contrario, la nota le favorece a él. Porque yo dije claramente que así a Andrea le ponga los apellidos de ella a la niña, la ley le puede otorgar a él por medio de una prueba paternidad que él es el padre y él tiene todo el derecho a ponerle el apellido. Primero, no tengo que ser colchón de nadie porque no me interesa ser colchón. Entiendo su respuesta porque cada cual dice lo que su cerebro le permite. Entonces, como yo sé que usted es limitado de lo que he visto en las redes sociales, asumo que por eso se refiere de esa manera. Y que obviamente ya veo que sí, que deja entrever claramente que la palabra caballero le queda grande para tratar a una mujer así. En todo caso, me voy a referir al tema de Andrea, que no es mi amiga. La conozco y le tengo mucho respeto. Y como mujer, obviamente, me solidarizo con la situación que está pasando. Y yo conversé con Andrea para saber por el programa qué era lo que estaba sucediendo. Y Andrea lo que me pudo decir es que la gente ha tergiversado todo. que en la clínica, como ella estaba sola en ese momento, ella le pusieron los apellidos de la niña con sus apellidos porque obviamente el papá no estaba presente en eso. Eso está en el mensaje que Andrea me envía a mí con referente al tema. Y que ella en unos meses, que ya se tiene que hacer el trámite legal, me imagino que se va a sentar con, no sé si decirle ya señor a este tipo, se va a sentar con él para ver si realmente le ponen o no los apellidos o si están de acuerdo y todo, que es un problema de ellos. Pero actualmente no es que Andrea le ha querido poner arbitrariamente los apellidos a este señor. Mira, yo lo que creo es que desde el momento en que él se refiere a Soraya de esa manera, quiere decir que yo le doy mucho la razón en varias cosas a Andrea Bucarán cuando dice que ese señor la trata mal o a veces le dice palabras que no debería decirle. Porque si bien es cierto, él no conoce a Soraya ni tiene una confianza como para decirle lo que le está diciendo, entonces es una falta de respeto en lo que él está haciendo. Entonces imagínate a su pareja como la tratará. Mira, yo lo único que puedo decir en este caso es que espero y se solucione, que converse, porque no es bueno, no es saludable ni para ellos, ni para Andrea Bucarán que recién dio a luz, ni para su bebé. Entonces que lo más viable es que hablen, que si ella desea y el señor también desea leer los apellidos, y que realmente si no pueden estar juntos como pareja, por lo menos que los estén como padres de familia, porque los niños no tienen la culpa. Mira, si sabes que cuando se dan este tipo de cosas uno tiene que... Buenas noches, para todos. Acabo de llegar, también me cogí el tráfico hoy día. No te hago, no había tráfico. Un tráfico tremendo, como una hora va conociendo. Pero mira, cuando se dan este tipo de situaciones y donde en el medio están los niños, hay que pensar muchísimo cada cosa que nosotros vayamos a emitir en redes sociales, porque esto definitivamente lo único que le afecta es a nuestro ser, que con tanto amor en su momento lo creamos. Entonces los invito a ambos a tomar una conversación como personas maduras, adultas, y que puedan limar estas asperezas, si ya como relación el tema no funciona, no va más, que si exista un diálogo o un trato como hombre, como mujer, como padre, de cómo manejar el tema de la niña en este caso. Porque muchas veces las mujeres también, cuando estamos por este proceso de maternidad, estamos muy sensibles y tomamos decisiones que después, a la larga, nos arrepentimos de las decisiones que hemos tomado. Pero en este caso, yo creo que ambos deberían sentarse a conversar y tratar este tema para solucionarlo y no esperen este tema, en este tipo de dimes y directes, que a ninguno de los dos los deja bien. A ver, esa relación, ojo, no lo conozco a él, le he tratado a Andrés Ubrán. No, yo voy a opinar, yo voy a opinar. A ver, me parece algo tóxico. La canción ya tiene el poder. A ver, me parece tóxico. No, ya hablando en serio, a ver. Me parece una relación tóxica y me da pena por Andrés Ubrán. La famosa, la conocida eres tú. Si bien es cierto, el otro señor ha comentado, porque tú lo has mencionado, pero creo yo, y sorry por lo que voy a comentar, si tu papi estuviera vivo, otro sería el cantar. Aún recuerdo, años atrás, cuando tu papi entró a un canal de televisión bravísimo, con su seguridad, a reclamar por una nota que se malinterpretó, una nota donde se hablaba mal de ti. Recuerdo perfectamente porque yo estaba ahí, y estoy segurísimo que si tu papi estuviera con vida, esto no se estaría dando hoy por hoy. Habla con él, siéntense a puerta cerrada a los dos, como personas maduras, porque van a ser padres toda su vida. Y ya, déjate de tonteras. Y te digo así como pana, porque te quiero. Déjate de tonteras. Los trapos sucios se la van en casa. Es verdad, somos comentaristas, hablamos, nos das de comer. Pero creo yo que con temas tan delicados, cuando implica a un menor de edad y recién nacido, mejor quédate calladita y soluciona tus problemas a puerta cerrada. Quienes no han solucionado los problemas a puerta cerrada, sino también en redes sociales, es María Fernanda Ríos, el lacito de la frándula, porque la pelea siguió el día de hoy. Se levantaron a desayunar puñete en las redes. Ponga el primer mensaje, un mensaje de Instagram, donde María Fernanda hacía referencia, porque en el contacto amenazaban, advertían que el lacito iba a responder. Y la Ríos, precavida, respondió esto de aquí. Fue lo primero que dijo. Ahí está, dice. Yo me tengo que parar duro y enojarme para que hoy tú recién hables como hoy hablaste, porque ayer tu cizaña y postura era otra. Ahora ya no ninguneas, ahora te haces el buenito y el buena gente. Si lo que hoy dijiste lo habrías dicho ayer, todo sería distinto. En fin, la hipocresía. Yo defenderé con vehemencia a la gente que viene de abajo y que sí le ha costado, y me incluyo, llegar a donde hemos llegado sin lastimar a nadie ni quitarle el puesto a nadie. Lo mismo deberías hacer tú, porque si tanto te costó, deberías sentirte identificado con los que trabajan duro para que venga alguien y quiera dañar tu esfuerzo con un comentario cizañoso. Hay más mensajes, ponlos por favor para ver qué más fue lo que dijo Larríos, porque eso no, lo otro. Hay otro mensaje en blanco, donde está en el Instagram, ya mismo ponemos esa que es la conversación con la cual respondió a Calientitos. Hay un mensaje en grande donde ella decía y se quejaba también. Pero vamos a rodar el video, veamos qué fue lo que dijo Lassito, y luego les cuento qué fue lo que respondió. No, un minuto treinta. Además, ¿por qué sentirse menos por decir Chico Reality? A mí me dijo reportero de reality, sí, yo vengo de un proceso. Hace cuatro años hice una carrera, que si bien es cierto, nunca la voy a negar. Pero en farándula uno tiene que ser claro, tiene que ser conciso. No se llama ser cizañero, se llama tener el temple para hablar de un tema. Y tú lo sabes, María Fernanda, porque tú también has hecho farándula, y tú también has hecho bromas pesadas y comentarios fuertes. Yo por eso digo, a veces nosotros nos rasgamos las vestiduras, tildando a otros, poniendo cosas y emitiendo juicios de valor, que si bien es cierto, hay que tener cuidado con lo que se pone en redes, porque se genera odio. Y en una época tan dura y tan complicada y tan sensible en la que estamos viviendo, hay que tener muy en cuenta de lo que ponemos y exponemos en redes sociales. Yo jamás me atrevería a emitir un juicio de valor de nadie. Yo tampoco creo que tú me puedas tildar a mí de hipócrita porque no me conoces. Ahora, veo mucha vemencia en ti. Veo que estás muy exaltada. ¿Demencia? Vemencia. Vemencia. Veo que estás muy exaltada, que estás como a la defensiva. Ok, después de esto, la ríos ni corta ni pereza. O sea, respondió el ministro que me dijo, ¿sabe qué? Ustedes los de Covisa están vetados. No quiero saber más de ustedes ni que me estén pidiendo entrevista. Entonces, yo le escribí y de manera exclusiva responde esto. Ahora sí, ponme el mensaje para empezar a leer el chat con el cual ella ratifica efectivamente que están vetados, que no le pidan nota. Ahí está. Yo le puse, ¿qué? Dice, me río, pero tengo coraje. O sea, de lo que dijo la cito. Yo le puse, ¿vetado, Covisa o qué? Si dijeron que te encanta su pantalla. Y ella responde, Betado, sí. Ellos me persiguieron todo el día para que yo les dé la entrevista. Y fueron a mi local. Como debe de ser. Y de ahí yo le puse, primero entrevistar a mis colaboradores y todo el día mensajes y llamadas. ¿Qué? Y yo que le respondí, dígalo en coro. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pensé que solamente a mí me contestabas así. Entonces dice... No, a todos nos contestan. Dice, ¿a quién interesa tenerme en su pantalla? Anda y mira cuántas reproducciones tienen con la noticia de Fercho y yo. Y saca tus propias conclusiones. Y yo le dije... ¿Qué? En fin. Que eso le sirva a él a no pretender dañar la imagen de nadie. Ninguneándolo. Solapado. Y yo le dije... ¿Qué? Y hay otro mensaje. Ahora sí pongo el que viene. El mensaje grande. Dice... Oye, que no tienes nada más que decir. ¿Qué? Y yo le puse... ¿Qué? Y me respondió... Rúgalo para ver lo último que me dice. Pone las caritas sonriendo y yo le termino rematando y le digo... Buen provecho, fin y gracias. Se acabó la conversación. No sale hoy. Algún día va a salir. ¿Sabes qué? Mira, voy a hablar... Quiero ser muy corta en mi comentario. Sí, porque llegaste tarde. Eso no importa. Lo que importa es lo que voy a decir. Voy a destacar, obviamente, la forma de cómo la CITO se expresa. Y vemos que es una persona que sí está preparada para poder, en este caso, tener una disputa. En cuanto se trata un tema de Farantula. Así ves, sabe cómo se defiende. Y es un tipo que está totalmente seguro de cada palabra que estaba respondiendo, en este caso, a María Fernanda. Te felicito, la CITO por este lado. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con María Fernanda. Porque muchas veces nosotros tratamos de forma sin querer, de forma despectiva, a las personas que vienen de un reality. Y menospreciamos su trabajo y las ganas que ellos tienen de salir adelante. Porque he visto mucho los comentarios que se dan en redes sociales. Y también nosotros como panelistas de Farantula decimos, nada que ver que él se meta con ella porque él está muy por debajo de ella. No va a funcionar la relación porque es un pelado, porque no está dentro de las expectativas de lo que podría querer María Fernanda. Pero nosotros no sabemos lo que realmente María Fernanda quiere. Como para nosotros ya sacar un juicio de valor. Porque ese es un juicio de valor en cuanto a lo que puede pasar con esta relación. Y si ella tuvo que de manera tajante tratar la situación como la trató para que ahora sí responda la CITO de la manera que debía de ser. Está bien, es aplaudible porque, mira, una relación puede durar 3, 2, 1 o nada. Pero mientras tú estés con esa persona, tú tienes que darle toda la confianza de que tú estás para defenderla con uñas y dientes. Y nadie puede juzgarla si ella está, como dicen, con vehemencia, defendiendo al que actualmente estaría conociendo que tampoco es algo que está realmente claro. Y no es un pecado, no hay que satanizarla ni juzgarla. Yo insisto, es una mujer, una mujer completa, empresaria, trabajadora, actriz, presenta. Tiene muchísimas facetas dentro de lo que es su vida personal, profesional, perdón. Puede hacer lo que se le venga en gana con lo que ella tiene y punto. Nadie puede salir a criticar. A ver. Me gustó su anidito. No. A ver, yo me mantengo lo mismo. No creo en lo personal de que duren tanto, si es que tuviesen algo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo veo a Fercho, me puede equivocar, ¿no? Y te puedes equivocar. El jovencito de que quizá está con pajaritos en el aire. En cambio veo a Mafer, una mujer empoderada, una empresaria. Pero bueno, así es. Pero ves la forma como lo dices con mucho respeto, ¿no? Claro, ¿no? De repente no se raya. A ver, hay que tener mucho tino también, ¿no? Así es. Pero con respecto a la cito, creo que está haciendo un buen trabajo. Según entiendo a Mafer, le molestó que él haya comentado. Pero antes se comentaba que tú estabas con fulano de tal y ahora estás con un chico reality, ¿no? Ella le malinterpretó o le interpretó como que estaban ninguneando lo a Fercho. Con el ex de Erika Vélez, con García. Claro. Que estuvo candidata y no queda en nada. Es que no queda en nada. Así está la selección de la democracia. Antonio García, ex de Paloma Fiosa. Ajá. Creo que está de coaching en una empresa. Que le vaya muy bien. El ex de Erika Vélez. Claro. Que le vaya muy bien. Que le de coaching a la cito. Pero no se desviende el tema. A ver, y así me encantan mis comentarios. Exacto, me encanta. Yo estoy aprendiendo, papito. Luego hablamos de lo que sabemos. Ya está bien. Afinando la lengua. Exacto. A ver, ok. Yo me mantengo en eso de ahí. Me gustaría, no sé, es mi crítica personal. No tengo nada en contra de Fercho. Pero por ejemplo, me gustaría ver a Mafer con un hombre madurito. Un hombre empresario, quizá. Porque ella es una reina. Hay que tratarla como se merece. No digo que a Fercho no la vaya a trocar así. Pero veo a Fercho por su juventud. Me puedo equivocar. Pero no la veo con nombre de Fernanda Ríos. Aunque sé que probablemente a ella le puede encantar. Le gusta. Pero deja de ser tal vez un gusto momentáneo. Creo yo. Me puedo equivocar porque no soy dueño de la verdad. Pero si es que tienen algo, es problema de ellos. Porque nosotros no vamos a ser colchones de ellos para nada. Y si es así. Y si él llega a ser el hombre que llega a tomar su vida. Bien por él y bien por ella. Porque ella estuvo con Chico Reality. Con Thor. Thor sigue siendo Chico Reality. Se divorciaron. Se casaron. No le fue bien. De los errores se aprende. Y ojalá que ellos hayan aprendido una lección. Que si salen y no quieren dar de que hablar, al menos cuídense. ¿No? Porque la gente los va a ver y les va a hacer la zapada. Pero cuy, eso no quiere decir que si le fue mal con Thor, le vaya a ir mal con... ¿Cómo se llama? Con Thor. Con Fercho. Que de hecho está guapísimo que lo disfrute. Pero ¿quién quita? Y a lo mejor sí. Tú lo ves joven y ella la ves empresaria. Pero a lo mejor le va a sumar. Mira, yo creo que a todo el mundo hay que darle el chance, ¿no? Quizás y después lo vemos a Fercho como empresario. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Exacto. El muso es su inspiración. Demosle la oportunidad. Mira, yo creo que... Una línea de tangas, imaginas. Sí, exacto. De DVD. Exacto. No te lo imaginaste. No, si yo también quiero acercarte. Sí. Yo también quiero acercarte. Mira. Yo creo que le va a sumar. Porque el hecho de que cuando... ¿Sabes en qué le va a sumar? De que si a ella le gusta realmente Fercho. Hasta va a estar emocionada, ¿no? Y va a ser mejor empresaria. Porque el amor te fluyen las ideas. Eso sí. Quiero terminar con esto. Quiero felicitar a Lacito porque es bien parado. O sea, a ver. La vez pasada, hubo una persona que también le dijo algo a Mas Ferrio. Y cuando iba a contestar, estaba con el apuntador y estaba nerviosa. Que no fue el caso de Lacito. Entonces, sí. La coqueta. Exacto. La coqueta la vez pasada, sí. A Lacito no le tembió. Exactamente. Entonces, eso sí lo quiero aplaudir. A la cosa que estaba molesto, porque le llegó la avalancha de comentarios supuestamente incitados al odio de parte de Mas Ferrios, al decirle hipócrita. Por eso dice... A partir de mí, aquí lo acabamos a su amigo. Bueno, yo no voy a felicitar a Lacito porque a mí me parece que una persona profesional no hace comparaciones o más. Así es. El hecho de que una persona tenga una pareja u otra, cada persona es un mundo. Entonces, decía un discurso de que no encapsulan o no ponen, sí lo está haciendo. Al referirse a encasillar o algo o que no desmerecen a las personas, sí lo estás haciendo. Porque cuando haces una comparación se da por implícita un desmerecimiento como tal. Porque de lo contrario no hubiera como tal. Es mi apreciación. No soy dueña de la verdad. Es lo que yo noté de acuerdo a la entrevista que se dio y de lo que salió. Entonces, sí, puedes poderte parar y responder con una cosa, pero no puede haber doble discurso. En eso le doy la razón a Mas Ferrios. ¿Pero por qué tirarlo de hipócrita? Esa parte como que no me queda tan claro. Quizás porque le habría dicho, ¿sabes qué? Dame la notita. Porque es una... Ella es libre de hacer con su vida lo que quiere y lo que le haga feliz. Y nadie puede decir si van a durar o no porque no son Salomé aquí como para estar adivinando. Yo tengo la pachamama del cuerpo. Pero lo que sí le puedo decir yo particularmente es que se me hace difícil ver una relación como tal porque mi hijo tiene esa edad. Mi hijo tiene 22 años. ¿En serio? Entonces, a mí como mamá no me gustaría que mi hijo tenga una novia así. Porque creo que... Pero es una novia exitosa. Le va a sumar, claro. Es una novia exitosa. No, yo no te estoy diciendo que está mal. Yo te estoy diciendo... Te choca a ti como mamá. A mí como... Me choca como mamá. Yo no estoy diciendo que está mal. Es más, mi hijo puede tener mañana una mujer mayor. Pero a ti no te va a agradar. O sea, no, no. Yo voy a respetar. Los hijos son prestados, Soraya. Te recuerdo que tu hijo es prestado. A ver... Y va a salir del nido de tu hogar. Cuando tengas hijos vas a entender. Escúchame. Este, no. No se malinterprete. Yo no estoy juzgando. Pero mañana mi hijo hasta también lo puede tener. Yo te digo que a mí... Exacto, ya los tiene ahora. A mí como mamá no se me hace tan fácil. O sea, me choca un poco. Pero no es que no estoy de acuerdo con aquello. Claro. Entonces... No sé la mamá de Fercho cómo lo piense. Yo quiero finalizar diciendo que... La Cito en este caso se encontró con una María Fernanda que es picada por naturaleza. Y ya pasó lo mismo que la coqueta. Y que te va a responder. Así estés a favor o en contra. Igual algo te va diciendo. Y sabes pelear. Peor aún. Si fuiste a pedirle la nota. Aunque no voy a decir nada malo que por aquí y por acá. O hinchonearla para que hable lo que no tenga que hablar. Te encontraste con tu respuesta. Entonces atente ahora a las consecuencias. Y seguirá hablando. En este caso mira que ya te dio un ultimato. Y te dijo sabes qué. No me jodas más porque quedas vetado de por vida. Eso se le va a pasar hasta que le inviten allá a modelar su nueva colección. Tenemos el video en exclusiva. Vamos a ver a Infragante, María Fernanda Ríos y a Fercho Gómez. ¿Qué estaban haciendo ayer después de salir de Soy el Mejor? Porque estaban tres. Era un trío, sí. ¿Qué? Era un trío que estaban comiendo hamburguesas en un conocido restaurante. Acá en la Kennedy. Ponga por favor el video porque lo vamos a ver. ¿Dónde la Gaby? ¿Dónde la Gaby? No, no, no. ¿Qué ha cerrado la Kennedy? Ahí está la graficación. Ponga que es solo graficación. Ponga por favor. Abre el audio porque es graficación. Ahí está cuando nuestro informante, el cuyo estaba infiltrado, pasa por el lado. Yo no soy. Le van a botar del canal, no digas eso. Tú fuiste. Tú fuiste. No, no, no. Ahí está en la mesa de la izquierda, está la Ríos. Está el que está después de camisas negras, Maquilón. Y el que está de frente con la camisa de la selección es Fercho. Pero son pilas. Tratan de despistar. Encínate el frente para que la gente no comente. No, pero bueno, una noviecita se pone el frente para... Yo claro. Lo llevaron a Maquilón para despistar. Vámonos los tres para que no piensen nada mal. Sí, porque Maquilón gasta ahora, pero ya está en su casa. Serinista. Yo con la suerte que tengo, seguramente mañana me culparán del video. Te hackeaste el video. Te hackeé el video. Soraya interceptó el McDonald's y se robó la cabra de seguridad. Eso no es McDonald's. Sí, sí. Sí, es McDonald's. Pero qué cholo es el McDonald's, las sillas de McDonald's. Divino. Donde yo vivo no son así. Es McDonald's de la TN. Saludos, McDonald's. Aquí está. Bueno, ahí está. Otra prueba más. Y ahora sí, se les va a acabar la risa porque vamos a hablar del pez gordo y el pito que se ha formado. Ayer Mauricio Altamirano aquí en vivo dijo un comentario acerca de Yomaira Gachoso con el pez gordo. Hoy él en su programa ya respondió desmintiendo lo que dijo el cuino. No vamos a repetir para no hacer como que la bola más grande. Si usted quiere vayan a ver el programa ayer de Calientitos y ahí va a ver lo que dijo. Pero en todo caso, vamos a escuchar y vamos a ver el video cuando el pez hoy le responde al cuy. Primero desmintiendo que nunca he tenido ningún vínculo con Yomaira y que aparte está mintiendo. Escuchemos. A ver, te voy a decir, yo esas cosas entre varones hablamos y yo contigo no hablo. ¿No? Tú sí me hablas que sí, que me gusta este, que me gusta el otro, el modelo allá. Tú sí me hablas. Yo contigo no hablo nunca de una mujer. Porque no tienes, no tenemos esa coincidencia, esos gustos. Yo cuando te he hecho roedor, miserable, ¿cuándo? ¿Cuándo te he hecho estúpido, idiota? ¿Cuándo? Nunca, cuy. Pero ahora vas a ser así. Eras. No, amigo. Yo te consideraba, pero hoy día, de lo que hiciste, nunca más. Ni me busques, porque me buscas siempre. Ni me hables cuando me encuentres contigo, ni me digas peces. No. Ya no va más. Y tú sabes que te gusta a mí y que sabes que me gusta a mí. Pero por eso no te da ninguna autoridad para decirme que yo hablo contigo de mujeres. Tú sí hablas conmigo y me dices acerca de los hombres. ¿Ya? Esa es la verdad. Así que, déjalo ahí o si no, si quieres seguir hablando, hablamos de tus primos. Hablamos de la chica esa que se enamoró de ti y después tuvo que decepcionar, salir, porque... Tú ya sabes por qué. Quieres que... Ok. Anoche, al finalizar el programa, Jomayra Ganchoso me llamó. ¿Y qué fue lo que me dijo? A ver. Yo, saliendo del programa, primero pensé que era una broma. Cuando el cuy lo comentó acá, entonces yo seguí la broma. Si el público vio el programa ayer, se dieron cuenta que yo estaba bromeando. Igual que pensé que el cuy lo estaba haciendo. Entonces, cuando se acabó el programa, el cuy lo sostuvo lo que él dijo. Tras cámaras. Exacto, tras cámaras. Yo se lo pregunté porque, o sea, ¿de dónde sale ese chisme? Entonces yo cogí, bajé y automáticamente, porque justo bajé con el cuy, entonces me subí al carro y lo llamé. Entonces le pregunté y le dije, a ver Héctor, o sea, primero que yo no tengo ese tipo de bromas con Héctor. Si fuese una broma que él le dijo, el cuy dice que se lo dijo, él a mí me dijo jamás. ¿Y te juró por qué? Jamás. Y me juró que jamás lo había dicho. ¿Por qué él lo sabe? Porque tú y yo nos conocimos en el teatro. Nosotros no tenemos una relación así de amigos íntimos, ni de amigos de bromas, de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo llamé y él me dijo que no. Yo jamás le pedí, ojo, jamás le pedía a Héctor que lo aclarara en su programa. Yo lo único que pedí es que me lo aclarara a mí, ¿me entiendes? Porque ni como broma lo acepto. No pensaste que iba a ir a mayores. No, exacto. Entonces yo ni como broma, porque ¿sabes qué pasa? Que yo le dije, si tú realmente lo dijiste como broma, chévere, dímelo. Y aquí quedó y yo, tú me pides disculpas por la broma y no ha pasado nada. Él me dijo, no, lo voy a decir en el programa porque estoy seguro de que no lo dije ni siquiera como broma. Entonces, perfecto. Eso es lo que me dijo él. Yo lo llamé a Santiago y le dije, mira Santiago, él me dijo esto. Y me dijo que no lo había dicho. Y te dijo que había sido algo con Santiago, ¿no? Me dijo que como si te juntas con Santiago. Ah, ya. A ver. ¿Sabes qué? La canción del culto. O sea, mira, yo lo único que quiero es que si tú tienes un problema con Héctor, o si lo tienen, quiero que a mí se me deje por fuera totalmente, porque como lo he dicho y siempre lo he mantenido así, con mi vida personal nadie se puede meter. Primero que no me gusta andar en chismes, por eso no tengo amistades. Porque las amistades... Pero, Mayra, o sea, ¿tú crees que el cuy lo dijo porque tiene un problema con Héctor? No, no, no. Eso fue lo que me dijo Héctor. Yo no tengo ningún problema con él hasta ahorita, que lo acabo de escuchar. Ok, vamos a escuchar. A ver, la verdad, yo no me gusta estar metido en este tipo de problemas o tener que responder porque creo yo que estoy en otra etapa, ¿no? Si se dan cuenta, un poco más maduro. Y yo siempre he sido agradecido. Yo siempre lo he reconocido. Héctor Cáceres, el pez gordo, fue mi jefe. Él me dio la mano y siempre se lo voy a agradecer. Hay un problema conmigo. Digo problema porque yo soy un poquitín imprudente y ayer se me chispoteó. Y te pido disculpas porque yo no sabía que tú eras casada. Según yo era soltera, ¿no? Y en efecto, el señor Héctor Cáceres, en la época que yo estaba en Exparanduleros, el año pasado, él sí dijo que había estado contigo, que tú habías sido su mujer y él lo dijo. No sé si estaba bromeando o no, pero él lo dijo. Él es morboso. Él es bocón. Le gusta hablar más de la cuenta. Él lo comentó y por eso ayer a mí se me chispoteó. O sea, te perdón que te interrumpa. Lo mantengo y lo sostengo. No habría... A ver, si yo hubiese tenido algo con el pez, no habría problema porque yo al pez lo conocí antes que a mi esposo. O sea, no hay ningún problema en el hecho de que tal vez yo hubiese salido con Héctor Cáceres, que no fue el caso, ¿me entiendes? Porque yo no soy ni siquiera amiga íntima del señor. Ya, ahora continuando. Por fin de año, yo estaba en Estados Unidos, yo le mandé un mensaje al pez agradeciéndole por la oportunidad y todo, deseándole feliz año, ¿no? Le dije, mira, yo te he escuchado que cada vez que te refieres a mí siempre hablas de la homosexualidad. Exacto. Me tildas, me tachas, que sí, que no. Que lo frío. Si lo soy, si no lo soy, ese es nuestro problema. Yo podría decir muchas cosas de ti, como por ejemplo, cuando me invitabas a hacer tríos con peladitas, jovencitas, en la época llevamos con todo. Y la gente que está aquí, algunos son ex colaboradores de RTS y saben de tus andanzas. Tú a mí, en más de una ocasión, me ofreciste inclusive para estar en un trío con estas jovencitas. Yo lo que te dije, no. Porque yo hasta el sol de hoy, desde que soy mayor de edad, cada vez que alguien por las redes sociales me escribe, le pregunto su edad. Yo soy soltero. Pues ser como mi vida es lo que me plazca. Pero cada vez que me dicen, tengo 17 o tengo 16, ese mismo rato bloqueo. Porque no me gusta andar con menores de edad. Acuérdate también, cuando yo tenía una cámara en el 2009, una cámara digital. Me la pediste, yo te la presté. ¿Qué bien esas fotos? Todas tus... Las cosas que te gusta hacer, que te gusta grabarte, que te gusta filmarte. ¿Y sabes qué? Quizá después me voy a arrepentir de decir esto, porque yo estaba súper tranquilo. Te pedí disculpas, soy un poquitín imprudente. Pero lo que tú hiciste, lo que acabas de decir, esa no fue imprudencia. Lo dijiste con tus cinco sentidos, al igual que yo en este momento lo estoy compartiendo, porque sí estoy molesto. A estas alturas, siglo XXI, año 2021. Tildar a alguien por su homosexualidad o por su identidad sexual o lo que sea, me parece tan bajo. Pero más bajo aún me parece tener que revolcarse o relacionarse con menores de edad. Yo nunca lo he hecho y nunca va a pasar. Y lo que digo, tómalo como tú lo quieras, pero ya que tocaste temas así, ahora te toca aguantarte. Porque simplemente quedaba en el reclamo de ella, se lo comentaba, pero no tú, que sí, que los primos... Oye, ¿qué te pasa, loco? La verdad que ya estoy creyéndole un poquito más a Santiago. Sabes que te tacha de alguna cosa, ¿eh? Pero... Nada. Igual... Sabes que ya dije de más. Pero me mantengo lo mismo. Sabes que no estoy mintiendo. ¿Y tú estarías dispuesto a someterte a la prueba del polígrafo aquí en vivo? Aquí, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Si traen el polígrafo yo me someto, me hacen las preguntas que ustedes quieran. Pero ¿sabes qué? Yo me he quedado tan tranquilo y tan callado. Vayan llamando a Nurka para que consiga el polígrafo. Sé tantas cosas de mucha gente y yo por agradecimiento, por respeto, por prudencia, me he quedado callado y no he compartido nada. Pero si me tocan, créeme que voy a responderte de la misma manera o peor. Porque con temas así uno no se debe de meter. Tú hablaste de cosas privadas que tú sabes, no lo niego, yo sí muchas veces me he desahogado contigo porque trabajamos juntos, ¿no? Y uno en la camaradería habla muchas cosas y no lo niego. Pero si son amigos no está bien que ustedes se saquen este tipo de cosas. Ni él ni tú. Él empezó. Pero es que, a ver, mira, yo en este caso no estoy, no voy a apoyar a nadie, pero cada acción trae una reacción. Y aquí Trout tuvo una contrarreacción. Si él no hubiese querido tener problemas, yo, Mayra, yo creo que lo más... Él lo dijo. Lo dijo en una reunión de producción. Por eso yo le digo. No, no, no. Lo más sensato, independientemente de dónde nació el problema, ¿no? Lo más sensato a él como una persona mayor y porque es una persona que tiene trayectoria, ¿no? En cuanto a la televisión, por su trabajo, no debería meterse a dar este tipo de declaraciones malintencionadas que podrían después, si Mauricio quiere, traer problemas legales. Y ahí van a entrar. Yo te demando, tú me demandas, que podría pasar. Pero esto se da porque sí fue demasiado fuerte, con todo el respeto que te tengo, Pes. La verdad es que yo nunca me meto con él, nunca hago el tema de las bromas porque respeto a las personas mayores, en eso a mí me educaron de otra manera. Por ejemplo, ponerle el emoticón de la caca en la cara, tampoco yo lo comparto. Eso no es idea mía, ¿no? No comparto ese tipo de cosas, pero te pusiste en un nivel muy, muy por debajo, sacando cosas íntimas que en un momento lo dijo Mauricio. Todos lo conocemos a Mauricio, que es a veces imprudente, y se lo hubiese tomado de repente como una broma y ya bastaba con la llamada que te hizo yo Mayra y lo aclaró. Pero empezar a sacar cosas que para mí fueron mucho grandes. Es que no tiene argumentos. No tiene argumentos. No tiene argumentos. Oye, créeme que me digan gay, créeme que no me preocupa. No me sorprende. De lo que ha dicho, no me sorprende. Y créeme, de lo que ha dicho, le creo el 1%. O sea, el 99% de lo que ha dicho, porque ya me ha pasado. Y sé que también que sale al paso y se inventa cualquier pendejada con tal de no tener los huevos, bien puestos y decir si lo dijo o no lo dijo. Por aquí va a ser tu palabra contra la de él. Y en este caso, como a él es el que se lo está acusando, nunca va a decir, sí, yo lo dije. ¿Cuál es el problema? No me lo va a decir. Escúchame. Pero dicen por ahí. O fue una broma de repente. Pero ni por broma. Ni por broma. Pero ahí está. El pasado te condena. Claro, pero Santi, escúchame. A eso voy. Que si hubiese sido una broma con mi llamada pasada, ¿por qué yo lo llamo? Dicen que el que nada debe, nada teme. Entonces yo, y por eso yo le digo, pez, si fue como broma, chévere, dímelo. Y no ha pasado nada. Yo tolero las bromas que me quieran hacer. Pero si ya va en serio, entonces no está bien, pues. Por ejemplo, el que ahí menciona que yo estaba con una chica y se decepcionó. Bueno, es la de la piscina de fin de semana, ¿no? No, no, no. Hace años les comento brevemente, ¿no? Rapidísimo. Tuviste una relación. No, sí. Tuve una relación con una chica. Ella quedó embarazada y quiso chantarme el hijo, ¿no? Eso lo sabía el pez gordo. Pero, oh sorpresa, el pez dentro de su cabecita, no sé qué diablos tiene. Se la quiso vacilar y la llevaba a faranduleros en Canal 1, ¿no? Yo estaba en vivo y la tenía ahí, al lado de él. Y obviamente me sentí incómodo porque esta chica yo había terminado, ¿no? Pero él se la quería comer, la invitaba. La chica nunca le paró bola. Y si tú quieres seguir con esto, yo aún tengo contacto con ella. Me llevo muy bien. ¿Te invitemos a la mañana en vivo, Juan? No, ella está, pues no, o sea, no, no. O sea, la verdad, no sé, o sea. Ok. Ella existe, no voy a mencionar su nombre, ella está casada. Tiene dos hijos, eso por eso me refiero, ¿no? Pero ella existe, ¿no? Ella existe y yo lo sé y tú lo sabes. ¿Sabes qué? Lo que más me pudre es que teniendo rabo de paja dices tonteras. Tú sabes, y tú lo sabes, yo sé muchas cosas tuyas. Yo cada vez que hablo, lo hablo con fundamentos. Mucha gente me tiene como maldito. Ok, crean que son malditos. Pero conmigo no se metan porque yo soy muy tranquilo, de verdad. Soy muy tranquilo. Pero cuando tengo que defenderme, me voy a defender muy bien. Y sobre todo tú. Tú, que tienes rabo de paja. Tú, sobre todo, lo que me sorprendes es que me decepciona. Hasta por último, lo de ayer, fue un comentario que se me chispoteó. ¿Crees que nadie se acuerda de eso de ahí, no? Ella sí le molestó y lo llamó, pero ya se quedaba ahí. O sea, a mí me molesta porque sé que no es cierto. ¿Me entiendes? Por eso llamo, porque yo soy mala para andar. Ay, si es que el hijo me pongo brava. No. Cuando yo soy segura de lo que hago, yo llamo. Por eso les digo. Si era una broma, me lo hubiesen dicho y no ha pasado nada. Pero no. Yo vi que la cosa iba en serio, entonces ahí ya vemos la historia. Soraya, ¿va a rematar o no? De tema. No, o sea, no. Me parece... Primero, creo que... Qué aturo, ¿ah? Qué aturo hablar de eso. O sea, es una situación bastante delicada, incómoda. No solamente entre el Q y el 3 y todo, sino para Yomaira, su esposo. De todas maneras, no está bien que venga y se la relaciona, si haya sido antes que lo conoció o algo porque era el público, no sabe si lo conoció antes o no. Entonces, que se la vea mezclada en este tipo de situación, siento que es una cosa ya incómoda para Yomaira y cualquier comentario puede incomodar o puede hacer peor la situación. En todo caso, lamento mucho que hayas pasado ese mal rato y sobre todo en tu casa. No, yo también me disculpa con tu esposo, ¿ah? Desconocía que eras casada. ¿Dónde tú? Realmente de que... Ya, ¿cómo sabía? Ok, dejamos ahí ese tema. Con tu puñado es raízimo, me cuentas. Vamos con recomendaciones importantes de nuestros oficiales. Ahí está, Thermolectin, para que vales 20 libras de precio en un solo mes, sin dieta y seguir al gimnasio. Te tomas una pastilla en la mañana y una pastilla en la tarde. En la cuenta de Instagram, para que hagas el pedido, arroba.thermo.lectin y el número 0984312676. Escríbele. Dile, yo vi la cuña en calle el título. Si te van a dar dos francos al precio de uno, aprovecha la promoción del día de hoy. Y vuelve a este figurita como Soraya Guerrero. Ay, yo le quiero regalar. Yo ahora sí. No me pueden mandar unas que le quiero regalar a Peppa Pica. Por cierto. Se le paró. Se le paró, pues sí. Si usted tiene el problema del cuy, que se le para continuamente, esto es fácil. Para que su reloj no tenga más problemas, yo le recomiendo Joyería Alexandra 1. Está ubicado en la Ciudad de la Guayacana y los puede contactar al teléfono 0981275784. Y si también se le desparrama su pulsera como a Aura o está buscando el alivio, ya no quiero de Gilmar, ya, de Fercho para las Ríos, que está buscando un anillo, un detalle para enamorar y para tener bien a la persona, entonces Joyería Alexandra es la solución. ¿Y si queremos grabar con qué, Yomaira? Con Let's Go, por supuesto. Si tú quieres grabar tus masacres para que después no andes diciendo, sí, estuve con ella y no es así. No dice que se grabó con el celular. Si tengas como rescalarlo, tienes que llamar a Let's Go, por supuesto, porque ahí no es tu palabra contra él. No, ahí tienes evidencia. Entonces llámame a Let's Go para que tengas pruebas. Si tú quieres llamar para esa masacre, tienes que llamar al 099-896-3475. Recuerda, la masacre está grabada con Let's Go. Y también aprovecha las promociones súper especiales porque hay cuentas de Instagram para emprendedores. Sí, desde 99 dólares en este momento van a aparecer desde 5.000 seguidores hasta 200.000 seguidores. El número 09-187-33-563. Me llamas ya en este momento. Transfiere, cotiza y te llevas automáticamente esa cuenta de Instagram para que comiences a vender como loco y a levantar ese negocio muerto. No lo dudes. Estás viendo mi estado. Estás viendo el Instagram. Escribe. No tengas miedo como el que sabemos. Y ahora sí, ahora Arce, otra recomendación. Si queremos hacer esos pronósticos deportivos y ganarnos un buen billete, tenemos que hacerlo con Magic Beat. ¿Cómo lo hacemos? Así es. Ingresa a nuestra página www.magicbeat.pro para que puedas ingresar y empieces a apostar. Si te encanta pronosticar en temas del deporte y demás, tienes que ingresar a esta página. El día de hoy hasta hoy hay un bono de 5 dólares para que empieces a jugar. Así que métete a la cuenta, a la página oficial de www.magicbeat.pro para que tú puedas ganar muchísimo dinero ingresando a apostar. Ok, señores. Ponme la despedida comercial. La vamos a rodar, pero al regresar, ¿quién va a estar aquí en vivo? Primero, Salomé. A la baila. A la baila. Y aparte nos va a decir qué va a pasar con la Jaume y el marido, si hay divorcio o no, qué dicen las cartas. Y también qué va a pasar con la Ríos y Fercho. Si va a haber boda o no. Y también qué va a pasar con el pez gordo y con el cuy. También nos va a decir a través de las cartas. Ok. Y también está José Miguel Mancero aquí en vivo. Porque viene a aclarar una serie de acusaciones que se han hecho bastante fuertes en su contra. Perfecto. Veamos los oficiales y regresamos con Salomé. Palientitos TV fue presentado por Collería y Relojería Alexandra. Luce elegante, luce genial. Carmoleptic, el original quemador de grasa. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. PlaySex, juega con tus fantasías. Let's Go Films, líderes en producciones y transmisiones audiovisuales. Encuentro calentitos. 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 Perfecto. Ya está aquí Salomé. Hasta que la conozco a la... Salomé. A la señora Salomé. A la bruja iba a decir. No te molesta que tengamos bruja, ¿no? No, la bruja soy yo. A mí no lo digo. Soy vidente, intérprete del tarot. Claro, un pseudónimo que coloquialmente conocemos, sí, un poquito. Pero bueno, ya estamos entre confianza y me pueden decir como ustedes desean. Yo soy amiga de Salomé García. Ok. Perfecto, Salomé. Primero, de cabeza. ¿Qué pasó con tus predicciones referentes al tema del presidente del Ecuador? La gente ya se lo cuesta aquí que mensajean ardísimos. Este, dijiste que ganaba Arauz, no se cumplió. ¿Cuál es tu explicación al público que ha preguntado? Perfecto, es cierto. Yo también me pregunto lo mismo. Así que vamos a prenderle una velita al nombre del señor Andrés David Arauz Galarza. Vamos a verificar qué pasó con la predicción de él. Y a partir de la velita y el tarot también, que esta vez no es manga porque se me riera mucho mi tarot. Decía que era tarot chino. Mi tarot fue por ti. Sí. Ok, ¿el tarot de hoy día qué es? Es un tarot francés. Ah, francés. Ok. ¿Cuándo lo trajiste de Francia? Es europeo. Sí, este tarot me va a ayudar a hablar justamente de los sentimientos directos al grano. Te ayudo ya. Ay, sí. Me desconcentro. Ok. Sentimientos de Arauz. No, vamos a verificar en realidad Andrés David Arauz, que fue lo que no lo dejó llegar al poder. Entonces... Vale. Ok. Dele suave nomás. Se abre el tarot. En la mesa se desbarata. Ok, dele. Sí, sé que se desbarata el tarot. Ahí está. Ok, perfecto. Mira, si consigues un caje, otra mesa. Aquí está. Ok. Primero que todo, este señor Arauz no tuvo prudencia en sus intervenciones. Hablaba por hablar. Correcto. Segundo que todo, en la segunda vuelta se sentía tan confiado que no se preparó. Y lo más importante de esto, a veces salir a predecir trae consecuencias. Se dieron cuenta de lo que había dicho y más que el señor o el expresidente Rafael Correa volvería. Y generaron truncaciones, generaron espinas de rosas, generaron violaciones para que las proyecciones que se tenían con el candidato se cayeran. ¿Correcto? Esto lo hizo alguien y su propósito no era político, no pertenece a ningún partido político, pero intervino con velaciones y demás para que lo que habíamos proyectado en él se fuera. ¿A qué se refiere con velación? ¿Le hicieron la brujería? Ya ustedes lo dijeron. No, qué mejor que usted lo diga que es la profesional. Había hecho macumba para que generen caídas, derrotas en las proyecciones que se hicieron. Y más, no para que él perdiera, más para que el señor o el expresidente Rafael Correa nos volviera. Ah, más fue por Correa. Yo no fui, porque capaz también me echan la culpa. No, me fui en la vasija. Yo tenía unos tabacos ese día. Vamos ahora con la otra pregunta que queríamos saber, o que apague la vela, porque ya nos prendemos aquí. Yo tengo mi vasura lleno. A ver, Salome, queremos saber con Carolina Jaume y el marido, ¿hay o no hay divorcio? ¿Qué va a pasar en un futuro no muy lejano? Que digamos, ok, vemos que está sacando otra vela, está sacando una vela roja, supongo que es por el amor. Exacto. Vamos a saber qué va a pasar con Carolina Milena Jaume Saporiti y Alan... Senk. Senk. Perfecto, lo dije. Ok, ahí está. Los muertos sí saben de quién hablan. Exacto. Perfecto. Ella pone la vela, la prende en este momento, vamos a ver más allá de lo evidente. ¿Qué va a pasar en el futuro de esta parejita? ¿Divorcio o no? Es lo que queremos saber. Yo voy a hacer la respuesta. A ver. Voy a sacar la respuesta. Saca las cartas, Salome. Y usted también, si necesita saber del futuro si su marido la va a dejar o no, también la puede seguir en la cuenta de Instagram o escribir el número también que está en pantalla ahí en la cuenta. Arroba Salome García, dama del amor. Llama allá. Y si dices que viste la cuña que le hiciste, te llevas un descuento especial también. Exactamente. Ok, ahí está. ¿Qué aparece, Salome? ¿Qué dicen las primeras cartas? Bueno, ellos entienden. ¿La muerte? Ellos entienden en la cama únicamente. Prácticamente esta es una relación... Sexual. Sí, que justamente... Solo de masacre. Sí. La relación donde él la ve a ella, siente que él va de pérdida junto a ella y lo que ella ve junto a él es que se siente encerrada. Se siente totalmente vulnerabilizada y prácticamente los sentimientos que hoy rodean esta relación son sentimientos de desánimo, son sentimientos de frustración y son sentimientos de inseguridad. Ellos día a día me han matado la relación y prácticamente ella para él y el viceversa fueron almas gemelas. Se desvivían uno por el otro, pero hoy, según lo que me dice el tarot, es que mejor cada uno coja por su lado. No. O sea, se van a divorciar. Claro. Es mejor que cada uno coja por su lado. O sea, esa es recomendación o las cartas dicen que se van a divorciar. El tarot pide que mejor cada uno se separe por el bienestar de ambos y por el bienestar de las criaturas. O sea, el tarot dice, divorciense. El tarot pide que se divorcien. Ya la niña final depende de ella. Sí, la relación está muerta. Ya ellos me están matando día a día. Pero tiene químicas sexuales. Miren, aquí está. Aquí está la carta que es justamente la que me llamó la atención que dice la muerte. Y salió así barajándola. También sale el arte oro que significa que ellos económicamente están bien. Son estables, claro. Y acá lo que yo les decía en un inicio, solo se me entienden en la cama. Perfecto, ok. Vamos ahora con la última baraja de la noche y queremos saber referente al tema de María Fernanda Ríos con Fercho Gómez. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay trascendencia o no? Con Fercho. Serán novios. Va a durar. Me atrevería a preguntar, ¿se puede casar? Porque se casó con Thor. ¿Por qué no se podría casar con Fercho? Claro, cuando Thor le pidió la mano, fue o le dijo que quería ser... El novio fue en la perla. Ahora puede ser en la aerovía, ¿por qué no? Claro. Con una camarita en la aerovía. Listo, cierro la lectura anterior y ahora me voy a hablar de María Fernanda Ríos y Fernando Suárez Gómez. Ok, Salomé ha investigado. Mira, sabe todito. Se fue al registro civil. Sí. Vamos a ver si los vamos a casar. Claro. A ver. Primero veamos si se convierte en novio y si puede haber un matrimonio hasta quizás más adelante. Con... Así ya sabemos el nombre completo de ellos. María Fernanda Ríos y Fernando Suárez Gómez. Vamos a ver si hay un romance en el 2021. Habla ahora. Ok, denle suave nomás. Que sea barata. Ahí está apareciendo. Dice, primero apareció, ¿qué dice? El lujo. El poder. El deseo aparece. La templanza. La papisa. La papisa es masacre. Como masacre. Como masacre. El as de espadas. El tremendo as de espadas. La templanza es... La templanza es un corto. Perfecto. Listo. Como corto aquí. Inicio con esta lectura. Ella está cerrando ciclos. Ella viene de cerrar etapas fuertes. Prácticamente a su vida llegó un hombre que en un inicio deslumbró su vida. Y que aún en estos momentos sabe que sus heridas están abiertas. Con respecto a Fercho. Ella admira de él que es un hombre carismático. Una persona trabajadora. Una persona con quien vale la pena pasar el rato. Sin embargo, en los dos hay algo que llama la atención. Y es algo llamado inseguridad. En un futuro veo una relación sentimental. Pero tristemente esta va a fracasar. Ya que uno de los dos lo ve... Aparte de tener atracción física, ve algún tipo de interés. O sea... ¿Interés de parte de quién? De él. Dígalo sin miedo. Así es. El tarot está picante hoy. Está caliente. El interés viene del varón. El interés viene de cómo yo puedo hacer para estar cómodamente. ¿Sí? O sea, ¿se puede decir que la está utilizando? Podríamos decirlo. Él la ve con interés. Aunque sí hay atracción física. No les voy a mentir. Vuelvo y repito. Él admira que ella sabe salir adelante. ¿Qué significa que salgan unas de espadas y salga por acá caballero de espadas? Hay espadas por todo rato. Lo que ella admira de él. Una persona... La espada. Le gustan espadas. De orgullo. Una persona trabajadora. Una persona simpática. Entonces es lo que ella describe de él. Claro, porque primero salió el lujo y luego poderes. Exactamente. Que viene de parte de ella, asumo yo. Él ve más que atracción física. Ya saben lo que es. Pero también sale el trabajo. Bueno, él tiene un interés ya que están moviéndose en un mismo... ¿Cómo decirlo? Medio. Es el círculo. Exacto. Ok, ahora yo voy a hacer mi predicción final. Con la carta que sale aquí vamos a saber si el pez gordo y el cuy se van a la vía legal. ¿Lo podemos hacer con una sola carta? Yo creo que sí, ok. Debería yo sacarla. A ver. Debería yo sacarla. Traeme el problema en tu cabeza. Sí. Todo lo que has vivido con este pez. Es más, todo lo que ella decía ya lo sabía. ¿Sí o no, Soraya? Le decía... A ver. Yo también tengo esta conexión. Con la Pachamama. Saca una carta. Una carta se dice todo cuy. Vamos, una sola. La carta de aquí. Ok. Esta es la carta. Fuerza. Fortaleza. ¿Qué significa? Que tanto él como yo no van a dar su brazo a torcer. No vamos a ir a la vía legal. Todo se va a manejar aquí en redes sociales. A él le encanta el bochinche. A mí me invitó Santiago. A mí no me gusta tanto el bochinche como antes. Pero yo tampoco me voy a dejar. Si él dice algo, yo también le voy a responder. Eso significa la carta de la fuerza. Coel Tarot. ¿Qué más, Salome, para rematar? Dame el nombre del pez. Héctor Cáceres Puente. Y el nombre tuyo. Mauricio Altamirano. Los dos son personas de poder. ¿Claro? Aquí salió. Caballero de Oro. Y ese acá. Los dos se me pone tan triste. Desánimo. El pez. Yo no me desánimo. Yo tengo la juventud y el colágeno flor de piel. ¿Quién es la fuerza? La valentía de salir cualquier enredo adelante. Bueno, hay uno de ellos dos que sí se pone triste cuando sale a hablar mal del otro. O sea, quizá él. Porque yo, a ver, honestamente yo sí lo estimo a él. Y lo que dije ayer se me chispoteó. Él no debió haber explotado de esa forma. Toda acción genera su reacción. Él empieza a decir cosas que no son. Yo obviamente me molesto y digo lo que yo viví en su época, ¿no? Pero tampoco me dejo. O sea, él me provoca y yo reacciono. Ok, perfecto. Esto es así. Automático. Cógelo, Mauricio, ahí. En automático. Perfecto. Lo retiramos aquí del set por un momento. Muchas gracias, Salomé, por haber estado aquí presente. La cuenta de Instagram para que te sigan también. Y usted también llame ya y haga su consulta. Te esperamos el próximo miércoles con más de las predicciones del momento. Nos esperas por ese lado, por favor. Y ahora sí lo invitamos a José Miguel Mancero. Me quedo yo por acá. En vivo, aquí en Calientitos, también para que nos venga a contar referente a ese tema y esas acusaciones bastante fuertes que están pasando en las redes sociales. Mancero, por favor, adelante. Toma asiento. Hola, ¿cómo estás? Ya, ya, ya. Rapidito que estamos cortos de tiempo, José Miguel. Ya son las 8. ¿Hasta qué nos metías aquí? 12. Le damos paso al Teniente y no cueste la música. Primero, buenas tardes. Quiero ir al grano. Yo estoy de acuerdo con el Cuy antes de empezar a hablar de mi tema y Santiago con respecto al pez gordo. Yo también tengo una animalversión. Pégase bien el aparato. Con el pez gordo. Porque este señor me robó, y lo digo literalmente sin miedo a nada, en mi programa. Me robó, me cobró como productor de mi programa. Me hizo una porquería de programa. Me gusta hacer frontal y cualquier cosa que están mis abogados, cuando quieras meterme algo avísame. ¿En el canal ese que estaba digital? Sí, en esa porquería del canal. ¿Qué te cobró? El señor me cobró por producción. ¿Cuánto? Y me quedó debiendo 380 dólares el señor. Y nunca me devolvió el dinero. Me hizo dos programas y el resto no lo cuento porque yo creo que es muy larga la historia. Y el punto que además, el tipo, lo que dice el CUI y lo que dijiste, lo que ustedes compartieron es totalmente cierto. Yo tengo prasco contundente de chicas que me lo han mandado. No necesito aportar más. Yo creo que el CUI, que es un gran comunicador, que la experiencia lo ha esculpido. Y tú también, Santiago, que tienes un programazo que está con un rating increíble. Lo dicen todo. Así que yo no necesito aportar esto. No, no digan eso. No, este programa se ha calentado. Aunque lo han querido destruir, ha vuelto a la hoguera. Y lo que ustedes han dicho resume toda la historia de este señor. No tengo nada más que decir. José Miguel, ¿cuál es el pito tuyo con una chica en redes sociales que te está acusando? ¿De qué te acusa él y cómo te defiendes? A ver, yo no siempre doy entrevistas a cualquier medio. Decidí venir acá por la capacidad de Santiago Castro y los animadores que tiene este programa. Esta chica que me denunció en televisión, donde muchos se creyeron estas palabras y epítetos de descrito, profiriendo palabras de deshonra y desmereciendo mi moralidad. No hablemos de moral, ni dignidad, ni esencia. Yo no soy santo de ninguna devoción. Yo si quiero estar con una chica es una decisión de ambos. Yo no necesito forzar a ninguna chica para estar conmigo, créanmelo. Pero esta mujer fue mi pareja sin saber que ella se dedicaba a otros menesteres. El problema no es que se dedique a otros menesteres. El problema es que la mujer está acusada por poner escapolamina a cientos de hombres de la costa. Está inmiscuida en una red de prostitución. Está inmiscuida en una red de extorsión, de tráfico, de microtráfico de drogas. Y toda esta gente que está en mi grupo de WhatsApp me ha mandado y me ha pedido ayuda para que yo como activista social lleve esto a las autoridades. Yo que tengo mi tío que trabaja en el Consejo Nacional de la Judicatura, que trabaja en magistrados de justicia. Poder llegar a estos magistrados para que desde la ley se mueva. No desde Miguel Mancero, porque mi caso es aislado. Ella me acusó de algo donde se la contra llamando por injurias, daño moral y calumnias. Y son las personas que ignoran estos temas, porque a veces la palabra ignorante se la utiliza como una ofensa. Y no es así, todos somos ignorantes en algo. Pero no se puede ser tan ignorante cuando una mujer sale drogada en televisión hablando de incoherencias y con las fotos y pruebas ahí diciendo que yo la había secuestrado, que la tenía amarrada, que no sé cómo en ella fue una conviviente, que yo pensé que por su aspecto físico que no está tan mal, junto con unas amigas que la inteligencia de Dios la fueron a ver a mi casa, le dije ándate. Porque yo descubrí que la mujer se dedicaba a menesteres, que estaban dentro del marco ilegal, corrupto, que obviamente ya tiene consecuencias, que Dios sabe cómo hacer las cosas. Ella te acusó a diálogo. Ella me acusó en televisión. La secuestra de ella. Sí, de boca en boca. Está advertido legalmente. ¿En televisión, pero ante la ley? Ante la ley me acusó, pero no me acusó absolutamente nada. Por eso digo, cuando ella puso la denuncia. No, no había puesto absolutamente nada. Salió despavorida hablando estupideces. Y luego salió con la denuncia diciendo, ojo, la denuncia no es ningún motivo para que ella tenga un sustento judicializado. Cuando tú realmente estás acusado ejecutoriadamente, tienes una acusación ejecutoriada, ahí es que es valedera una... Pero en la denuncia cuando ella pone, cuando yo voy y voy a la policía... Es el primer paso de la denuncia, si vale. Perdón, perdón un ratito, déjame... Es el primer paso. Perdón un segundo. Cuando yo voy a poner una denuncia, ¿verdad? Yo voy y digo, mire, Santiago Castro me violó, ¿ok? Yo tengo que someterme a un examen o hacer una prueba o algo. Se sometió al examen. Ya, ¿qué pasó ahí? Negativo. Se sometieron a las pruebas psicológicas. Yo quiero que me hagan el detector de mentiras cuando quieras, estoy expuesto. Mañana lo voy a traer. Sí, cuando tú quieras, hermana. Y podemos traer a las chicas también. A las chicas puedes traerlas delante mío. Ya llamaste a New York, ¿ok? Así, pues háganlo. Ok, manchero, ¿cómo respondes? Porque así como esta chica, hemos visto durante mucho tiempo también, que siempre aparecen chicas con este tipo de acusaciones similares. ¿Por qué? Mira, 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 yo te hablo directo y aderrado. Alcuy estuvo en mi caso en esa época inteligenciándolo. Estuvo Miguel Sedeño. O sea, inteligenciándolo en el sentido de comunicador. O sea, como reportero, buscando la información. ¿Tienes que hacer aquí? Buscando la información. No estoy interesándolo en el sentido de eso. Ustedes son los autónomos. Bueno, mi caso, mi caso, con la diferencia que yo he tenido con el Cudi, porque en esta carándula, en este mundo, nadie es moneador para que haga todo el mundo. Hay diferencias normales, parte de la vida. El mundo es de colores. Pero ojo, jamás se me acusó de violación. La gente siempre sabe ser violador. Por favor, anda a la Fiscalía a preguntar si yo tengo alguna sentencia ejecutoria por violación. Por favor, vaya a la Fiscalía. No le crean a los... ¿Qué le respondes a la gente? Porque aquí en el en vivo había muchos... No tengo. Hay puras denuncias. Al Cudi le pueden poner 10.000 denuncias. A ti le pueden poner 10.000 denuncias. Pero si no te demuestran nada, hermano. José Miguel, pero cuando estuviste privado de tu libertad tiempo atrás, ¿no fue por eso? ¿Por violación? No, no. Estás equivocado. Por eso te estoy preguntando. Porque mucha gente hasta ahora lo sigue recordando. A mí me acusaron por estupro. Que hoy por hoy el estupro ya no existe. Porque desde los 14 años un artículo de la Constitución ampara las libertades sexuales que tienen los menores de edad desde los 14 años de escoger la pareja sexual porque se han hecho investigaciones. Eso no me parece tan bien. Ya, pero está en la Constitución. Está en la Constitución. Y ojo, yo no he estado ni siquiera con menores de edad de 14 años de nada, no. Esa chica que... Ya, esa chica me acusó por estupro pero nunca salió en la prensa. Fue una chica fantasmal, inventada, que yo nunca la conocí. Eso no fue en la playa. A ver, si mal no recuerdo si hubo... A ver, si hubo una denuncia. Ya, pero yo te pido de favor, Cui. ¿Tú quieres periodista que me la saques? ¿Esa chica se aparece en algún lado o aparecen abogados nada más hablando? O sea, ¿para qué tú hayas estado privado de tu libertad? Porque hubo una denuncia y hubo una sentencia ejecutoriada. O sea, a eso voy. Quizás tú crees que hasta ahora te señalan por tu pasado judicial. Según entiendo, esa también es tu postura. Y también en redes sociales, te digo. A mí me han dicho hasta ahora que tú, años atrás, ¿no? Cuando esas jovencitas eran adolescentes, que tú las molestabas. Años atrás, hace tú 10 años para atrás. Claro, cuando ellas ahora son adultas, se rompen el silencio, pero hace años atrás eran adolescentes. Pero si eran adolescentes, pobrecitas, Dios mío. Y según es verdad, ¿por qué no le dijeron a la mamá, al papá? Porque el tema muchas veces es un tabú. Mira lo que les pasó a María Emilia Ceballos, a Frida Sofía. Bueno, yo las invito que muestren ahora que son mayores de edad, de la justicia, que yo las he sometido a este tipo de lesión, que deben de tener captura, deben de tener pruebas. Finalmente, José Miguel, ¿qué quieres para esta chica, la del último pito? Yo lo que quiero es que se haga justicia con la gente que han matado con escapolamina, porque han matado con escapolamina a hombres en Montañita, y esto está públicamente en algunas redes sociales y medios de comunicación ya publicado. Entonces, no es algo que me compete solamente, no le compete a José Miguel Mancero defenderse, sino al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, al Consejo de la Judicatura. Por favor, señores, hagan algo, porque esta secreta opera de esta manera y va a seguir operando, si ustedes no toman carlos. ¿La denunciaste tú? Yo ya la denuncié, está por enjurias, calumnias, año moral, y está desaparecida, ya por el tercer tamaño. Por lo del escobolamina. A mí no me la puso, a ellos se las ha puesto, ellos me están pidiendo ayuda a mí, para que yo con mis abogados... Y ellos pusieron denuncias. Claro, ellos tienen denuncias y ya la están buscando, porque la chica para, está en la provincia del Oro, y está perdida, y no la encuentran por ningún lado. Y yo lo que les quiero decir, una de mis casas, que yo no me quiero millonar, es mucho menos. Pero una de mis casas, que queda en la puntilla de San Borondón, se la utilizaba, hoy por hoy ya se la utilizaba en el canal donde yo estoy en este momento, que es el canal que representa a mis abogados del estudio, Asi Rodríguez. En mi casa, antes se hacían en el gimnasio, en la sala de eventos, en la sala de audiciones, en la sala donde se encuentra la ley de inducciones y capacitaciones personales, porque eso yo me dedico, se hacían audiciones donde muchas chicas te decían, hermano, quiero hablar contigo, por la época de pandemia estoy mal económicamente, ¿podemos hablar un ratito? Sí, dime, ¿qué pasa? Yo quiero ganarme plata rápido. Las mujeres, hoy por hoy, en su mayoría, no todas, con sus excepciones bastantes, no quieren trabajar de modelo. Ellas mismas te piden, ya como costumbre, someterse a este tipo de tratos, y te voy a dar un nombre, W-B-O-S-I, BUSI. Ella es una mujer que pone en todas sus redes, en todos sus estados, ella misma va a conocer los consumos de drogas que hacen los moteles que va. Yo no estoy en contra de las mujeres, estoy en contra de las personas que destruyen la vida de los demás a cambio de fama, a cambio de dinero. O sea, yo hice castigo en mi casa, y como se valen de ese talón de aquí, les quieren sacar algún patrimonio económico de fama que no lo han logrado hacer, porque jamás ninguna de sus denuncias ha sido demostrada en ninguna acusación ejecutorial. Perfecto, gracias José Miguel Mancera ya estuvo aquí para aclarar, dio la primicia a calientito. Nosotros nos estamos despidiendo y los mediante será hasta el día de mañana. Ahora sí, levantemos la manito y nos vemos y decimos hasta mañana. ¡Chao! Le damos pase a Taniati Loco. Hoy es tardísimo. Sí. Macho. Y ahora... Y la sentencia se dicta con fuego, se apreta el lomo en los peños del juego, esto sigue producción que trae lo nuevo. ¡Y si está lleno! Sin pelos en la lengua, la noticia está que quema, calientito te lo cuenta. En 4K, 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 en 4K. Oye, vente, que llegaron ya los presidentes, no lo digo yo, es la bulla de la gente. El mejor programa para los televidentes, la nueva temporada pero vino más caliente. Donde traje la nota como nunca la había visto, aquí en Guayaquil, el pisto es calientito. Calladito, se ve más bonito, ya que no es mi culpa, así que el rating yo lo quito. Si no hay un show mediático y te gusta la polémica, calientito es el único que no le teme la crítica. Sin pelos en la lengua, la noticia está que quema, calientito te lo cuenta. En 4K, 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 en 4K. Tú estás caliente, 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 caliente. Calientito no te mientas. Tú estás caliente, 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 caliente. Calientito no te mientas. Nadie sabe todo lo que yo he pasado. El respeto de la gente, yo me lo he ganado. Todos hablan como si nadie ha pecado. Nadie ha pecado. No hablen mierda, nosotros estamos comprobados. Pasan criticando y yo llenando la cartera. El rating subiendo, siempre estamos en la escena. Somos las parándulas de la nueva vera. Esta temporada, aunque a ti te duela. Sin pelos en la lenda. La noticia está que quema. Calientito te lo cuentas. En 4K, 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 en 4K.